¡Buenos días! Mis pelos me he levantado hace 2-3 minutos Son las 8 y 24 de la mañana Debería estar en clase Pero esas dos primeras no he podido ir Porque no he tenido cómo Así que me tengo que esperar a las 10 Así que nada Voy a ver un poco las noticias Así para entrarme en lo básico Me vestiré, desayunaré Y a las 10 Y a las 10 me iré a clase Y ya está Bueno, si me da tiempo A lo mejor hago algo de clase O alguna organización Luego en clase voy a estudiar Yo creo Porque como empezamos las prácticas Esta semana Se divide la clase en dos grupos Y un grupo hace prácticas Durante las 4 horas Y otro grupo pues adelanta cosas O tal Así que Voy a estudiar Así que nada Que voy a desayunar Y ya está Buenos días Ahora sí que sí Ahora se pone aquí Mira Mira Hola Bueno Acabo de ducharme De desayunar Súper rápido Porque no me daba tiempo Y eso me he levantado A las 8 O 7 8 menos algo de la mañana Me tengo que peinar Que es lo único que me queda Y Y me voy ya para clase Me he tomado un café Para desayunar Como siempre Y Y ya está Tengo la cara De verdad Creo que hoy voy a pedir cita Al médico Para que me receten otra vez Porque me he quedado sin ello De los geles Que tengo para la cara Ya que Sin receta No te lo dan Así que Creo que voy a hacer eso Esta tarde Tengo algo que contaros Que no Bueno Creo que voy a grabar Hoy y mañana Así os puedo contar una cosa Que ojalá Tenga suerte Y me vaya bien Mañana Que es cuando es Así que Seguramente grabé Entre hoy Y mañana A lo largo de mi día Y Y veremos Que sucede Que por favor Dios quiera La vida Que me pase Algo bueno Como eso Así que nada Me voy a ir a A peinar rápido Que me voy a ir con el pelo mojado Porque aparte de que no me da tiempo Secarme No soy fan de secarme el pelo No me gusta Lo odio Así que prefiero que se me seque así Que luego me pondré mala Pero bueno No lo hagáis ¿Vale? Secaros el pelo Antes de salir a la calle Y más ahora Me voy Y me voy Ya Ya de ya Chao Buen día Ya me he peinado Voy con la mascarilla aquí Y el bolso de todo colgado en la puerta Para irme En cuanto me avisen Y me ha crecido un montón el pelo Lo podéis ver De verdad O sea Lo tenía así Me ha crecido como una mano entera Bueno Todo lo que tengo moreno Es lo que me ha crecido Así que está bastante bien Mirad mi cara Uno Dos Tres La vida Y aquí tengo otro Para que veáis Por favor El tema de la mascarilla Y eso que me cuido la cara Porque me hago esfoliantes Hidratación Me la limpio todos los días Todos Todos los días Pero bueno Y mascarillas No pasa nada Lo que hay Me voy Estoy Llegando a casa Vais a ver Como mis bebés Me reciben Ya veréis Ya veréis Atentos Ya veréis Hola bebé Precioso Hola Mi reina Mi reina y así se tiran jugando un rato así que los dejo aquí y yo me meto a hacer la comida y esta es la comida de hoy que son lisantes con un huevo revuelto jamón y algún trocito de bacon no mucho así no abusamos para mí y para él y bueno ahora ya mientras la comida madre mía es que no sé qué hacer con esos pelos si no lo entiendo que no lo sé bueno claro que iba que y ahora que ya me vas a hacer la comida me he salido aquí al patio así juegan ellos estoy con ellos y me da un poco la vitamina d que la necesito en mi cuerpo así que es mi plan ya ahora ya comeré no sé si voy a descansar algo o me voy a poner directamente a hacer cosas porque de verdad o sea no no acabo el día todavía no he llegado al día en que diga dios mío qué productivo ha sido que otras cosas he hecho no no he llegado porque tengo tantas cosas que hacer todos los días que es imposible acabarlas además que soy una persona que me pongo muchas cosas para hacer en un mismo día en vez de repartirme las que es mi problema entonces por eso no llego a decir joder qué productivo ha sido qué tal no pero bueno voy a ver si yo voy a ese día y terminar todo por favor todo todo y decir un día mira no voy a pensar en clase no voy a hacer nada de clase ojalá llegue porque es que ni los fines de semana lo digo de verdad ya he terminado de comer se son las cuatro y nueve y voy a hacer las cosas de clase y ya está, que la voy a hacer mientras veo la serie, que ahora me estoy viendo la de Alice yo digo Alice, no sé cómo será la pronunciación la verdad, la de Alice in Borderland y la verdad que está súper bien, es una serie coreana igual y lleva de eso, de juegos y de de que si pierdes te mueres un estilo a la del juego del calamar sí, más o menos igual pero más larga y ya está, que me han dicho que le gusta más que era del juego del calamar, así que la estoy viendo y ahora me voy a comer mi postre ¿sabéis cuál es? por favor, soy de esas personas que cuando coméis después de comer necesitáis algo dulce, que no sea un yogur ni nada de eso, algo de chocolate pues, esa soy yo y más ahora que estoy en mi semana de mi querida regla y tengo que comer chocolate un cachito al día por lo menos, como veis no puedo ver los imanes es de al revés y aquí tengo yo sorpresa estos son los de chocolate negro estos son los de coco y estos son los normales que me voy a coger pues uno normal me acaba de trasladar a navidad adoro la navidad estoy deseando grabar vídeos en esta temporada y ahora sí con todo este chuter de energía de chocolate voy a empezar a hacer todo lo que tengo que hacer que no es poco vale, son las 3 estoy llegando a casa y tengo una entrevista a las 5 de la tarde así que rápidamente a alisarme el pelo a pintarme a vestirme porque no voy con estas pintas y a ver si me puedo tapar los granos porque madre que nada más hermoso cada vez crecen más y tengo que comer recoger la cocina y recoger todo así que voy a contra a contra reloj así que vamos a ello y desearme suerte por favor a ver por una parte si me dicen que sí me voy a alegrar un montón y si me dicen que no pues no me voy a enfadar porque voy a tener más tiempo para estudiar claramente entonces ambas partes me parecen bien vale ya soy otra yo son las 4 exacto exacto de la tarde ya me he vestido bueno me he cambiado la blusa y el pantalón y bueno me he pintado un poco así en plan sutil y ya está me he puesto los pendientes y ready ahora esperar a las 5 y y ya está voy a estar feliz sea lo que diga lo que me digan voy a estar feliz así que ya está estoy muy tranquila y ah bueno que os he dicho es online porque con el tema del COVID hola mi amor con el tema del COVID no no hacen las entrevistas de manera presencial así que es online con el ordenador y punto luego os cuento chao te amo por encima de todo tu madre uy hola ya he terminado ahora os cuento ha durado 20 minutos ya ha empezado durar media hora yo creo después ya he acabado eh ha estado bien la verdad preguntas típicas eh personales pues lo que te preguntan en las entrevistas experiencias y todo eso y nada y hasta la semana que viene han dicho que más o menos no empiezan a llamar y si te llaman tienes que ir de como de formación de prácticas a otro centro y tal y ya está y ya está así que veremos a ver qué tal estoy bien no estoy mal la verdad porque sea lo que sea me va a venir bien uno por una cosa y otro por otra pero bueno así que veremos qué pasa me va a venir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! Que iba a cerrar el vídeo y digo, joder, me falta cerrarlo, ¿no? Y me estoy yendo a clase y me he acordado y digo ¿Qué me está pasando aquí? Y digo, pues nada, pues a cerrarlo Así que gracias una vez más poco a poco estamos por aquí otra vez como siempre os he dicho que voy a hacer todo lo que pueda para que tengáis vídeos los dos días de la semana y si no va a ser uno sí o sí me voy a esforzar muchísimo voy a dormir poco, a descansar poco porque es duro, muy duro pero bueno poco a poco y con una organización sale todo a flote entonces pues muchas gracias una vez más bueno en este caso buenos días y cuando lo veáis pues buenas tardes seguramente o buenos días, buenas noches, lo que Dios quiera que sea y nada que gracias por estar que esto va a seguir para adelante que gracias por el apoyo y que nada, que os suscribáis que me dais mucho amor que me comentéis lo que queráis que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!